Bienvenidos a la segunda parte de Sexualidad para Adolescentes. Y padres. En este video vamos a hablar sobre los óvulos, los espermas y todo lo relacionado, cómo es la menstruación, el semen y algunos mitos sobre estos fluidos. Nuevamente damos autorización para que escuelas y alumnos puedan utilizar este video completo o en partes. Recuerden que saber es poder. Las células son los bloques que forman cada parte de nuestro cuerpo y en general podemos decir que son invisibles o por lo menos que no podemos ver una célula de forma individual porque todas nuestras células tienen proporciones microscópicas. Sin embargo, todas las células varían un poco de tamaño y el óvulo femenino es la única célula que puede verse a simple vista ya que puede medir más de 100 micrómetros de ancho, que viene siendo más o menos el grosor de un cabello. Como vimos en el video anterior, las mujeres nacen con cierta cantidad de óvulos y no producen más pero una vez que el ovario comienza a recibir gonadotrofinas, estos óvulos se liberan de uno en uno cada mes con la llegada de los periodos menstruales. Durante toda la vida fértil. Usualmente, los periodos duran de 28 días, pero pueden variar. Lo ideal sería que nunca duren más de 38 días ni menos de 21. Para comprender bien qué sucede durante un periodo, debemos dividirlo en cuatro fases o etapas. Primera fase, menstruación. Los periodos menstruales comienzan a contarse a partir del primer día de regla. No importa si solo tuvieron un manchado ligero y días después fue más abundante. Siempre se comienza a contar a partir del primer manchado. La menstruación suele durar 5 días, pero también puede variar un poco y nunca debería ser mayor a 10 días. Tras la menstruación llega la segunda etapa o fase folicular. Los ovarios están llenos de pequeños folículos y dentro de cada folículo hay un óvulo inmaduro. Durante la fase folicular, la hormona folículo estimulante comienza a estimular a los folículos. Y bueno, sí, de ahí viene su nombre, hormona folículo estimulante. De modo que varios folículos comienzan a madurar, pero solo uno llegará a desarrollarse completamente. A este lo llamamos folículo dominante y será el único encargado de liberar un óvulo. Al mismo tiempo, los folículos liberan otra hormona llamada estradiol. Y el estradiol le da órdenes al útero. O bueno, específicamente, le da órdenes a su capa interna o endometrio que comienza a engrosarse. Tercera etapa, fase ovulatoria. Durante todo este tiempo, los ovarios han estado liberando estrógenos y cuando la hipófisis percibe que los niveles de estrógenos son muy altos, comienza a liberar la hormona luteinizante. Esta hormona llega al folículo dominante y le ordena liberar al óvulo. Esto ocurre como a la mitad del ciclo menstrual, alrededor del día 14. Mucha gente piensa que cuando el óvulo se libera, solito empieza a nadar o flotar hacia el útero. Pero la verdad es que no. El óvulo no flota. Las trompas de falopio están llenas de pequeños pelitos, llamados cilios, que se doblan en un vaivén para empujar al óvulo. Usualmente, el óvulo tardará uno o dos días en llegar hasta el endometrio. Cuarta etapa, fase lútea. Se trata del tiempo que transcurre entre la ovulación y la menstruación. Podríamos pensar que el folículo dominante ya terminó su trabajo porque ya liberó al óvulo. Pero en realidad sigue trabajando. Se convierte en lo que llamamos el cuerpo lúteo y se dedica a fabricar progesterona. Esta progesterona modifica el endometrio. Podríamos decir que lo vuelve más pegajoso y receptivo para que cuando llegue el embrión se quede implantado. Si el embrión se implanta de forma correcta, comienza a liberar la gonotrofina coriónica humana. Y esto le ordena al útero a detener el ciclo menstrual. Pero si por alguna razón no hay fecundación o el embrión no logra implantarse, el ciclo empieza de nuevo cuando el cuerpo lúteo se queda sin progesterona y el endometrio comienza a caerse o descamarse, volviendo a la primera fase de la menstruación. Ahora hablemos de los espermas. Ya dijimos que el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano. Y a que no adivinan cuál es la más pequeña. ¿Sí saben, verdad? Pues sí, son los espermatozoides. Entonces, comparado con el óvulo, un esperma es diminuto. Mide solo 5 micrómetros de ancho. Y recordemos que el óvulo mide 100 micrómetros. Bueno, eso sí consideramos solo el óvulo como tal. Pero además el óvulo está envuelto por la zona pelúcida, que mide unos 20 micrómetros. Y en ocasiones incluso puede estar rodeado por células del cúmulo ófono. De forma que si lo vemos en escala real, así luce un espermatozoide tratando de penetrar al óvulo. Sin embargo, las mujeres liberan un solo óvulo en cada periodo. Mientras que los hombres producen millones de espermatozoides de forma continua todos los días. Y en una sola eyaculación pueden liberar unos 100 millones de espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los testículos y tardan alrededor de 90 días en madurar. Este proceso de maduración se llama espermatogénesis. Y una vez que los espermas son maduros, se almacenan en el epididimo, que es el pequeño bulto encima de cada testículo. Cuando existe algún tipo de estimulación, el pene puede ponerse duro o erecto. Y al mismo tiempo, el epididimo comienza a contraerse ligeramente y empuja los espermas. Pero los espermas no pasan directo al pene. Como ya hemos visto, el cuerpo humano está lleno de revoltijos y embrollos. Entonces los espermas viajan a través de los conductos deferentes, pasando enfrente del hueso de la pelvis, rodeando la vejiga y después bajan hacia la próstata. Aquí en la próstata se juntan con el líquido seminal. Y vale la pena mencionar que los espermatozoides son en realidad semitransparentes. Y el líquido seminal es de color blanco. Por eso incluso cuando a un hombre se le realiza una vasectomía, su semen sigue saliendo blanco aunque no tenga espermas. La eyaculación ocurre cuando la próstata se comprime con fuerza y expulsa el semen a través del pene por la uretra. Ahora que ya vimos a grosso modo la función de los órganos reproductores masculinos y femeninos, vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas sobre los mitos más frecuentes que hay. Pregunta número 1. Si aún no me llega la menstruación, ¿me puedo embarazar? Sí, sí es posible. Porque cuando llega la primera menstruación significa que un par de semanas antes se liberó el primer óvulo y que no se implantó. Pero si hubieras tenido relaciones en esos días fértiles, sí hubiera sido posible un embarazo antes de tener la primera menstruación. Pregunta número 2. Si no hubo eyaculación, ¿puede haber un embarazo? La respuesta simple es sí. Siempre que existe una relación sexual sin método anticonceptivo, puede haber un embarazo. No importa que el hombre tenga excelente higiene y control de su cuerpo. Siempre puede haber residuos de semen en los conductos deferentes o en la uretra y que sean expulsados al exterior incluso sin eyaculación. Es menos probable, pero definitivamente es posible un embarazo. Pregunta número 3. Si se me retrasa el periodo, ¿significa que estoy embarazada? Esta es una pregunta bastante compleja y no tiene una respuesta sencilla. En la escuela aprendemos que el cuerpo humano funciona a la perfección. Pero existe una infinidad de pequeñas alteraciones que pueden modificar los periodos. Puede ser que tuviste un folículo más grande de lo normal y entonces el cuerpo lúteo produjo progesterona por más tiempo. O puede ser que los ovarios produjeron tan poquito estradiol que el endometrio no se engrosó para nada. En casos extremos podría ser incluso que tengas anemia tan severa que el endometrio no se engrosó. Y claro, también puede ser que estés embarazada. Si tu periodo se retrasa más de 5 días, valdría la pena realizar una prueba de embarazo de farmacia. Cabe mencionar de una vez que frecuentemente recibimos pacientes que tienen pruebas de embarazo positivas, pero el periodo les vuelve a llegar en unas semanas y piensan que la prueba de embarazo se equivocó y que solo tuvieron un periodo irregular. Pero en realidad lo más probable es que sí hayan estado embarazadas, pero que el embrión no pudo desarrollarse bien, se perdió y llegó a la menstruación. En esos casos, vale la pena comenzar a acudir a consultas ginecológicas para revisar qué está pasando. Pregunta número 4. ¿Es normal si el semen sale transparente o si sale con grumos? Sí, es normal que el semen sea ligeramente transparente. Como ya vimos, el color no viene de los espermas, viene del líquido seminal y usualmente beber mucha leche o comer lácteos puede ayudar a que el cuerpo tenga más flavinas, que es lo que le da el color blanco al semen. Si el semen sale demasiado espeso o con grumos, podría ser que estabas muy deshidratado en ese momento, pero si sucede de forma constante, no es normal. Podría deberse a una infección o en algunos casos por diabetes. También es normal que sea ligeramente amarillento, especialmente si se deja secar al aire se pondría duro y amarillo, pero si tiene un color amarillo intenso desde que sale, probablemente contenga orina. Las manchas verdes pueden indicar infección, aunque el semen también puede volverse verdoso al tomar ciertos desparasitantes. Las manchas rojas definitivamente no son normales y suelen indicar que hay sangrados en algún ducto interno. Pregunta número 5. Si uso tampones, pierdo la virginidad. No, la virginidad se pierde hasta que se tiene la primera relación sexual. Existe cierta confusión porque en la entrada de la vagina se encuentra una delgada capa de piel llamada imen y que cubre parcialmente la entrada. Pero si de por sí los labios vaginales cambian en cada mujer, las variaciones del imen son aún mayores. No se trata de un tampón perfecto, es solo una obstrucción al paso. Algunos tienen una perforación, otros tienen dos perforaciones, otros tienen múltiples perforaciones. También hay del tipo membrana, con una, dos o varias membranas y el grosor también varía muchísimo. En algunos casos, con la primera menstruación, el imen puede rasgarse, en otros es muy grueso y flexible, por lo que puede no romperse a pesar de tener relaciones. Por eso tener imen no es sinónimo de virginidad y decimos que la virginidad se pierde tanto en hombres como en mujeres cuando se tiene la primera relación sexual. Pregunta número 6. ¿El pene tiene hueso? No, el pene no tiene hueso. La razón por la que se pone duro es porque en su interior hay tres cuerpos cavernosos que son como esponjas que pueden llenarse de sangre y al expandirse generan una erección. Sin embargo, algo que el pene tiene en común con los huesos es que sí puede llegar a fracturarse. Si el pene se encuentra erecto y recibe un golpe fuerte o es doblado con demasiada fuerza, podrían romperse algunos de los cuerpos cavernosos o las arterias en el interior del pene. Esto causa dolor intenso, inflamación y lo mejor es acudir a consulta de inmediato. Pregunta número 7. ¿Es malo tomar bebidas frías durante la menstruación? Mucha gente dice que si tomas bebidas frías durante la menstruación, la sangre se te va a endurecer y se va a quedar atorada para siempre dentro del útero. Y pues no, esto es falso. Las bebidas heladas pueden actuar como vasoconstrictores, es decir, que las venas y las arterias se reduzcan ligeramente, especialmente en el rostro o la piel, pero este efecto es mínimo pasajero y no afecta a la descamación del endometrio. Ahora bien, aprovechando que hablamos de vasos sanguíneos, hay que tener cuidado con las aspirinas y otros medicamentos porque actúan como vasodilatadores, así que tomar aspirinas durante la menstruación sí puede llegar a incrementar el flujo menstrual. Recuerden nunca automedicarse. Pregunta número 8. ¿Puedo quedar estéril si eyaculo demasiado? Como mencionamos anteriormente, los hombres producen espermas nuevos de forma constante, así que no, no puedes quedar estéril por eyacular demasiado. Ahora bien, aquí cabe aclarar dos cosas. La primera es que cuando hacemos estudios de fertilidad, solemos pedirle al hombre que acude a consulta con al menos tres días sin actividad sexual, porque de esta forma su muestra de semen tendrá un mayor volumen y espermas más maduros, pero con tres días es más que suficiente para tener una buena muestra de semen. Pasar más días sin eyacular no va a mejorar la calidad del semen. Y lo segundo es que algunas personas piensan que no eyacular trae beneficios a la salud, porque tu energía cósmica se conserva dentro de ti o cualquier cosa por el estilo, pero la verdad es que como mencionamos anteriormente, al eyacular la próstata se comprime con fuerza, y es decir que la próstata se ejercita y se fortalece, y eso es una de las mejores formas de prevenir el cáncer de próstata, es decir que a la larga es más sano eyacular de forma regular. Bueno, con eso terminamos el segundo video de esta serie. Esperamos haber suelto sus dudas sobre los óvulos y los espermas, pero los invitamos a seguir compartiendo sus dudas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, en el que hablaremos sobre BPH, cáncer y métodos anticonceptivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!